... Venezuela cerró la frontera con Colombia y suspendió las garantías constitucionales. Colombia y Venezuela culminaron este domingo la reapertura de su frontera común, con la habilitación del último paso que permanecía cerrado. Desde hoy todos los pasos fronterizos están habilitados. Muchos estamos acostumbrados a circular de manera libre y pues nos dio mucha tristeza tener que ver que por muchos años estos dos países estaban distanciados, así que muy felices. En un encuentro de dos países que llevaban tiempo separado y podemos nuevamente transitar y reencontrarnos. Pero la reactivación de la frontera está cruda, no hay paso de vehículos de transporte y las trochas siguen igual de vigentes que hace un mes. Por lo menos él no es una persona difícil que cruce el puente. Ya llevo, comina. ¡Gracias!